De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando Ese lunar que tiene, cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando Ese lunar que tiene, cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Y así es, y así es, y así es, y así es ¡ distribuimos con accomplishednim embarazo! De tu casa a la mía, cielito lindo, no hay más que un paso Ahora que estamos solos, cielito lindo, dame un abrazo Si tu boquita morena fuera de azúcar, fuera de azúcar Yo me la pasaría, cielito lindo, chupa que chupa Ay, 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 canta el dolores, porque cantándose a ver el cielo y dormindo los corazones Ay, 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 canta el dolores, porque cantándose a ver el cielo y dormindo los corazones Ay, 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 ay Para que sepan que a Panchito no le dan canapre